La gloria en la posesión Declaramos algo extraordinario Señor, lo que hoy queda plasmado Creo fielmente que correrá el punto Margará, transformará la vida de la gente A declarar el nombre poderoso de la gente El cielo son de la gente Esa es la que vive en guerra La gloria en la posesión 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 ¡Gracias!